Bachata Popi Wah Touch It's Bachata Time Dame tu Bachata Tigre Fuego es otro de nuestros patrocinadores son zapatos de baile que son cómodos y tu puedes bailar en cualquier tipo de piso pero lo que a mi me gusta personalmente mas de todo es que los Fuego zapatos se pueden poner con traje no importa si tu estas en evento formal algo casual, en el estudio o un festival, Fuego lo tiene todo José Manuel Calderón mi hermano Rudy gracias por venir a mi hogar visionero, pionero maestro de maestro desmaestro, el primer Bachatero como te sientes mira que bien, me siento muy bien, gracias a Dios y gracias a ustedes que todavía me están apoyando porque gente joven como tu para mi eso vale mucho francamente y como tu hay muchas personas que todavía siguen en esta línea de Calderón, me recuerdan y siempre nos proporciona un picoteo como decimos nosotros en Dominicana siempre estamos tocando en el Taller Pacaya ya tu sabes, aquí estamos y tu te ves bien, como tu te mantienes tan joven tu estas enchey, tu estas listo para hacer tarima esta noche lo que pasa es que la mala noche que uno pasa mantienen uno así yo lo estoy hecho muy bien de mucha mala noche 62 años de mala noche aunque tu no lo creas porque el que comienza yo grabo un disco en el 62 y desde entonces todavía sigo cantando y cada rato hay una madrugadera imagínate pero muy contento bueno se te ve el rostro estamos es un honor un privilegio un orgullo no hay palabra para decir como me siento aquí pero puedo durar la entrevista entera hablando de eso pero bienvenido al podcast Bachata Popiwa donde nosotros intentamos de mostrarle al mundo todos los colores del alcohíris de la bachata nueva, vieja, rápida, lenta, no importa entonces queremos empezar con como llegaste tu a grabar una bachata como se te ocurrió eso, que fue ese camino fíjate cuando uno esta joven regularmente siempre tiende a enamorarse con mucha frecuencia incluso no se conforma con una que eran muchísimas muchachitas de la época entonces nosotros yo en mi caso con el propósito de dar serenatas a esas enamoradas aprendí a tocar guitarra y entonces después quise hacer lo que nosotros oíamos regularmente en el país cantar canciones en un disco se veía muy difícil y no era fácil pero estábamos influenciados por los tangos los boleros la ranchera con esa serie de los tríos esa música era la que sonaba en el país pero el país carecía de muchas cosas aquí no había un estudio de grabación aquí bueno, estábamos mal en ese sentido se me ocurre yo trabajé de mensajero con 16, 17 años de edad y dije bueno voy a tratar de ahorrar poco a poco de lo poco que yo ganaba para ver si yo puedo lograr hacer un disco ese es mi deseo exactamente fui ahorrando poquito a poco poquito a poco hasta que me convierto en el productor de mi canción escribo también mis canciones pero una canción que se titula condena o que será de mí del maestro bienvenido Fabiano que la canta primero el ministro santo una cantante dominicana con orquesta y esa cosa y yo entonces la cojo esa canción y la hago al estilo mío al estilo mío te quiero decir porque yo soy el primero que empiezo con este género musical en este país y entonces como quise hacer un bolero y no salió la gente le puso disco de guardia porque la capacidad que teníamos nosotros para hacer yo digo nosotros porque yo formé un grupito de un trio la capacidad que nosotros teníamos no alcanzábamos ni siquiera a ser un bolero tenía que ser algo nuevo porque nosotros no sabíamos de nada ni teníamos orientación nosotros éramos éramos cero y aquí nadie te servía de nada porque nadie tampoco sabía eso no era una industria de disco ni mucho menos aquí no se hacía nada de eso había una industria había una fábrica de disco que la tenía el gobierno de cuando Trujillo pero no inoperante no había quien fuera a pensar un disco ni mucho menos bueno para la historia comienza el año 1962 justamente un día 30 de mayo ahí se escribe la primera página de lo que hoy se llama Bachata que entonces en la época se le puso no bolero sino disco de guardia porque no no llegaba a bolero lo que nosotros hicimos entonces a medida que el tiempo fue pasando la tecnología fue ayudando el capital entra y entonces empieza a desarrollarse el fenómeno que ya en Santo Domingo en el país ya aquí a nivel nacional había sido un escándalo pero los visionarios del extranjero vieron que había mucha posibilidad de buen negocio y lograron eso y lo lograron realmente la bachata ya está en los continentes porque tú lo sabes tú has bailado en todo es verdad un saludo para Bianca que está con nosotros aquí en mi casa es verdad Bianca Bianca Production y obviamente intentaba hacer un bolero entonces había otras influencias musicales o otras inspiraciones cuando empezaste en este camino de lo que es crear la bachata bueno estábamos influenciados por lo que te dije del tango el bolero la música mexicana esos ritmos esas cosas y nosotros queríamos hacer lo mismo pero no alcanzamos a eso entonces la gente le puso esto es un bolero esto es un disco de guardia ah ya claro ahí es que comienza verdaderamente el fenómeno que dicen a veces no que no el disco de guardia y después le pusieron un disco de cachivache el disco de la mar el disco de buena le pusieron muchísimas cosas Maestro más allá de las influencias musicales habían cosas en tu vida o personal o en el país que te influyó también en el género creativamente la inquietud si había la inquietud de querer de querer hacer algo algo sobresaliente porque realmente cuando tú vas a hacer algo primero tienes como que soñarlo como tú tenías ese deseo en ese caso en mi caso pues ok dice así como te repito dice el ahorro me convertí entonces en el productor en el cantante en el vendedor en el asesor en el relacionador en el relacionador público todo todo porque quién se atrevía a invertir en algo que ni siquiera existía porque no existía ese tipo de música todavía aquí yo formé un grupito de dos amigos míos Andrés Rodríguez y Luis Pimentel y nosotros tocábamos y bueno en Radio Televisión Dominicana nos dieron la oportunidad de que fuéramos a grabar ellos no estiraban ese estudio porque era un estudio de planta nada más era para el personal de Radio Televisión Dominicana ok no había estudio de grabación en el país entonces y entonces por 15 pesos a la hora me permitieron no querían realmente no querían fue a base de ruego y parece que Dios me dio su mano como nosotros decimos aquí en Dominicana me dieron la oportunidad logramos el disco y entonces la cinta grabamos mandamos hacer por vía de Doña Tala Blandino en paz descanse los estampes o sea la matriz de California del primer sencillo que se va de mí y Borracho de Amor y ahí nosotros digo nosotros porque tuve amigos y mis familiares hermanos que salíamos a vender los bichitos a las avioneras por las esquinas íbamos y se vendían y los bichitos también estaban sonando en la radio o sea no nos podemos quejar ay que bien que bien y esa amargura ese romance esa sensualidad la mantuvieron de los otros géneros pero usted siente que ustedes le agregaron algo hay algo dominicano que que sobresale bueno la época mía la gente era más romántica ok eso sí es verdad entonces pues como era más romántica uno cantaba canciones que decían muchas cosas bonitas no siempre lo que regularmente para quitarle mérito al fenómeno decían esta música en su inicio le cantó al amor le cantó bueno cantó a cualquier a las estrellas a la luna le cantó a todo porque la bachata hoy en día bachata soporta todas esas cosas incluso nosotros tocamos en el teatro nacional con a maury sánchez bachata sinfónica con una sinfónica ahí con una red con muchísimos músicos bien una cosa bien bonita y entonces como te digo la bachata la bachata es sentimiento la bachata es amor la bachata es una representación de nuestro país en el mundo y si no que se lo pregunten a la UNESCO ¿no? yo soy lo culpable ya de que ok hablando de UNESCO cuéntanos en el 2019 usted fue parte de un grupo cuéntanos si fueron a París gracias a Víctor Minaya le agradezco sinceramente este que me diera la oportunidad de participar en el evento porque el propósito era irle a pedir el sí allá a los embajadores de diferentes países que estaban que estaban en la UNESCO representando sus países de orígenes y realmente pasamos unos momentos muy agradables este no tuvimos duda de que esto se iba a lograr lo hicimos con el propósito de triunfar pasamos lo que teníamos que pasar por allá la diligencia que tuvimos que hacer los tratamientos que nos dieron muy buenos por cierto y entonces pues nada se logró que la UNESCO declarara a la bachata cultural y material de la humanidad cosa que llena no solamente de satisfacción a uno sino también a todo el dominicano yo creo que usted fue uno de los primeros artistas o uno de los pocos artistas a tocar en la sede ahí ah bueno si ahí tocamos cantamos hicimos de todo ahí y como estaba el ambiente como tú veías la gente muy bien hombre imagínate muchísimos periodistas porque si es una rueda de prensa una cosa ahí y entonces pues los periodistas y cosas de diferentes lugares apoyando también el propósito muy cordiales todos bien se aportaron y nada nosotros vinimos ahí contentísimos cualquiera puede decir que ese viaje y el esfuerzo de ustedes fue primordial en apoyar eso determinó mucho porque la energía que nosotros llevábamos eso nosotros la transmitimos a todos esos embajadores y vieron que en realidad si nosotros somos los que nos merecíamos porque habían personas que querían acreditarse la bachata como de su país claro pero no la UNESCO hizo sus investigaciones eso es todo lo que tenía que hacer y dijo no solamente la bachata la bachata y el baile eso es dominicano hay hay hablando del baile como si puede hablar un poquito del desarrollo del baile como tú como uno se escuchaba la música obviamente hablaste del radio pero se escuchaba la música públicamente y se bailaba y de qué manera como tú la ves la música de la bachata para quitarle también brillo vamos a decir así porque todo lo que se hacía era como en contra hubo una élite que no quería no quería darle la oportunidad a que trascendiera entonces aquí los zones sonaban mucho esos zones cubanos ok ok son y se bailaba a nivel de son entonces la bachata para para ponerle como un son vamos a poner hacían la bachata como también como tirándole por ahí pero era para darle a uno porque entonces no se podía bailar como un bolero como una cosa sino tenía que ser como denigrando era ah interesante hablé con un señor mayor que decía que eran tres pasitos para adelante y tres pasitos para atrás bueno porque el fenómeno surge y a medida que se fue desarrollando pues se fueron anexando y se fueron sumando muchísimas cositas más ok entre ellos muchos músicos muy buenos porque todos los que comenzamos comenzamos en pañales no teníamos la capacidad ciento por ciento por eso es que eran discos de guardia entonces pero a medida que el tiempo ha ido pasando se han ido preparando mejor los músicos nuestros la misma tecnología ha ayudado muchísimo entonces sigue siendo romántica la gente claro porque la bachata hay muchas bachatas que se amargan a la gente y bueno para gente como yo que aunque soy dominicano mitad dominicano no me crié en el país y obviamente aunque me he criado en el país durante esos tiempos en qué lugares por ejemplo la gente dice música de guardia para mí ¿qué significa eso? ¿dónde van los guardias a bailar? porque lo que pasa es que los guardias tenían un sueldo muy por debajo por el nivel de capacidad una serie de cosas ok pero no los guardias en general sino la parte más o menos lo de menos rango ya entonces ganaban y ellos tiraban su dinero para arriba con tu traguito que la ves entonces ellos usaban ese tipo de música para las personas enamoradas y cosas por eso que decían discos de guardia ah ok entonces era como guardia de con muy pocos recursos pero utilizaban esta música para disfrutar discos de guardia discos de guardia los chelitos que tenían esos discos de guardia ya y en esos tiempos hacían conciertos no porque no había empresarios no había nadie que se dedicara a esa cuestión yo muchísimos temas me he pegado de lleno eso llanta la luna salvan muchos temas y nosotros no teníamos donde tocar porque nadie ni había quien se ocupara de eso ni ni tenían la confianza ciento por ciento de hacer presentaciones entonces no había tanta gente que usara su negocio para llevarnos a nosotros y los poquitos que lo hacían pues eran negocios que no no pagaban realmente porque los que no tenían era confianza no hacían una buena publicación no una buena promoción no hacía nada de eso porque no le interesaba pero el tiempo fue pasando y la bachata se fue compeneciendo más y más y más hasta la fecha en qué año empieza realmente a arrancar donde usted puede empezar a hacer presentaciones públicamente en bicoteca o en tarima bueno cuando yo comienzo yo comienzo y me llevan por Santiago Puerto Plata Bonao aquí mismo en la capital en unos teatros pero así algo muy superficial no de lleno a medida que el tiempo fue pasando pues ya se van a algunos lugares ya se atrevían a ok déjame incluir déjame hacer ok y fue creciendo el asunto que ya tuve hoy en día que ya en los mejores salones hay un bachacero tocando en el estadio olímpico ya se toca exactamente eso sí es verdad que bien y así lo vi es una historia muy muy larga aunque tú me lo creas porque estamos hablando de que la bachata tiene 62 años de existencia eso lo cumplió el 30 de mayo de este año porque claro comienza el 30 de mayo del 62 a la fecha 62 años y la bachata se mantiene siempre en los primeros lugares pese a la competencia de otros ritmos que han llegado y han encontrado la bachata pero la bachata se ha quedado no han podido como se llama eso no han podido destruirla eso es así se mantiene 100% amén en el gusto del público eso es así y no solamente el público nacional sino también el público internacional no no usted hablando de lo internacional usted usted se podía imaginar cuando tú embarcate en este camino que exponentes como Chayanne Enrique Iglesias los latinos más grandes del mundo hasta el tema latino del año ganó Manuel Turizo con una bachata y ese impulso internacional tú te lo imaginabas te lo soñabas imagínate cómo y no yo no quién si aquí hubiera si aquí se hubieran imaginado algo hacía mucho rato que la bachata entonces todavía fuera todavía más grande porque es que ella sigue sigue ascendiendo pero hubo mucha traga hubo muchos obstáculos porque lo hacían a propósito no querían darle paso pero al final de la jornada la bachata se impuso y se convierte en un ejército el pueblo y dice esto es lo que yo quiero y había que aceptar lo que el pueblo mayoría gana y y contra todo eso logró la bachata usted se debe sentir o si porque yo pasé todas las vicisitudes yo y los que comenzaron en mi tiempo también pasamos lo mismo claro nosotros no teníamos preferencia de nada aquí al contrario mucha gente aquí no 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 quería no quería porque hubo hipocresía en realidad porque siempre le llegó al corazón a la gente lo que pasa es que la hipocresía se impuso claro pero tuvieron que dar la luz verde porque no pudieron con la públicamente denagrándola pero en su casita disfrutándola con sus saocos yo decía las damas en casa de familia que tenía empleados no hay que ser una música que le gusta a la empleada de aquí a ti también te gustaba y así muchos años y entonces ya después bueno claro las cosas son muy diferentes muy diferentes sabemos estamos muy conscientes de que se puede cobrar es uno de los fenómenos musicales que cobra más caro en la actualidad o sea por ahí están los Antonio Santos por ahí están los Raulini por ahí están los Romeo y bueno esa gama de muchísimos representantes de primera línea que nos sentimos orgullosos de todos ellos Fran Reyes y bueno y quiero aumentarlo a toditos pero no puedo porque toditos son mis amigos todos yo me he llevado bien con todos nadie puede decir de mí ni de nada que bien hablando de la evolución de la bachata como usted vio la evolución como la vivió como como la ves bueno yo la veo de una manera muy bien aunque lo veo de una manera muy comercial es importante porque cuando entra el capital a los fenómenos las cosas se desarrollan más entonces si al capital entrar visten de gala a la bachata ya le van quitando aquella cosa de tantos obstáculos de tantas de tantos ya le van quitando porque ya el capital entra entonces ahí es donde viene el cambio del nombre del disco de guardia a bachata la bachata es una palabra establecida en el visionario que tiene su definición se trata de una huelga de fiesta de ambiente de música de tocadera de cuero y cosas de igual exactamente ellos como la bachata se está bailando y se está brincando y el pasito aquel de este y el otro ellos aprovecharon esa coyuntura y entonces entran sin pena invierten lo que sea y ponen en los primeros lugares a la bachata a nivel internacional por allá el boom fue tan fuerte como aquí cuando comenzó y así ok una pregunta que yo siempre he tenido que cuando la bachata empezó con ustedes los pioneros era lenta un poquito más sensual y romántica entonces en los 80 parece que cogió un ritmo muy rápido muy muy movido pero entonces con Juan Luis Guerra y Romeo se devolvió más y Fran Reyes y Zacarias ya se pudo usted vio ese mismo desarrollo y si porque bueno las cosas comienzan y entonces el público va demandando lo que va lo que quiere el público fue exigiendo cuando por ejemplo tú le hacía una música más rápida pues yo la aceptaban la aceptaban y la aceptaban entonces por ejemplo el tipo de bachata de Juan Luis Guerra el tipo de bachata de Romeo el tipo de bachata de Antonio de Santo son tres estilos diferentes tres estilos diferentes son bachatas porque al final de la jornada la esencia viene desde el principio de ahí comienza todo ahora cada uno tiene un estilo personal que hace a su manera la bachata sin cambiarle los los compases los compases están establecidos musicalmente en un libro de Carlos Bartista Mato su amigo sí ahí Carlos sí él con un músico ¿cómo se llama eso? un profesional de la música hizo los compases que hace la diferencia del bolero porque la bachata es así y el bolero es asado y ahí están los compases ¿cómo se llama eso? que se ven en el libro si los patrones si los patrones están ahí o sea que ahí la gente puede convencerse de que bachata es una cosa y bolero es otra cosa y así excelente ¿y qué usted le diría por ejemplo o sea que yo vengo del mundo del baile y igualmente como la música ha evolucionado hay gente ahora que obviamente siempre hay gente que ha rechazado la evolución hasta de la música pero ahora con el baile hay personas que tan como no le gusta la fusión de otros estilos afro latino con el baile y los movimientos corporales ¿cómo usted como músico ve eso eso de fusión lo ve positivo negativo lo ve te da igual a mí me da igual y entonces yo creo que cada vez que hay algo nuevo hay que achacárselo a la juventud mayoría gana la juventud quiere el movimiento de cualquier manera que sea y se siente divertido con eso y se siente bien nosotros los viejitos tenemos que aceptarlo y tenemos que apoyar lo que ellos digan porque ellos son mayoría ese es mi criterio muy bien que la juventud hable y que que siga llevando la bandera y la música para adelante exactamente siempre respetando las raíces obviamente así debe ser en su opinión hay algo mal representado o mal entendido de la bachata o en el país o internacionalmente que usted le gustaría aclarar o que ha notado yo no creo que haya que haya nada no haya haya cosa mal entendida la bachata ha sido muy abierta muy franca la bachata le ha sido la corriente a la gente que quiere bachata y esto es un negocio como otro cualquiera por eso yo nunca he condenado ni siquiera a la bachata a la bachata vulgar no la condeno yo no la no 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 en mi criterio no 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 apoyo doble sentido en mi criterio pero hay un público que es el culpable porque uno la hace una persona y entonces hay un público que se respalda ya hay muchísimos cómplices entonces el que la hizo la hizo desde el punto de vista comercial no está pensando en nada nada más que en el negocio ahora yo en mi criterio no 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 yo no me gusta la bachata difícilmente yo voy a coger esa ruta fácilmente no claro cuáles son los los aspectos de tu carrera que te han traído más satisfecha 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 este primero cuando grabo mi primer disco que lo oía con tanta emoción en las emisoras de radio después como yo era el propietario la venta que se estaba haciendo esos me llena de satisfacción y los bolsillos de dinero jajajaja entonces entonces después en otras cosas por ejemplo ese Casandra el mérito el primer Casandra el mérito después del soberano lo que viene es el Casandra del mérito Pried de Casandra Yo le cambié el nombre El soberano exacto hoy en día el caso de después Es el libro que Maribel Contreras me hizo el favor, como una periodista de primera categoría, de ayudarme a hacer ese libro, el primer bachatero del mundo. Ese nombre quien se lo pone, Víctor Víctor. Entonces son cosas que me han llenado mucho de... Y el apoyo de mi familia, el apoyo de mis amistades, eso me ha hecho sentir muy bien, muchísimo reconocimiento que tengo, de Discos de Oro, de los Grammys, que tuve la oportunidad de ser nominado. O sea que hay muchas cosas más, Luis, que estamos hablando de 62 años, ya tú sabes. Claro. 62 años de bachata. Y de alegría. Ay, sí, sí, sí. Eso sí es verdad. ¿Qué será tu visión para el futuro de la bachata? Bueno, yo puedo asegurarte, oye bien, de que el futuro de la bachata es algo que creo que todo el mundo está muy consciente. La bachata va a permanecer, todavía sigue creciendo y va a seguir creciendo. Mientras esté echando raíces en los continentes, la bachata nunca va a morir. Sí, eso es seguro. Si pudieras colaborar con cualquier artista de cualquier época en bachata o fuera de bachata, ¿con quién te gustaría colaborar? Mira, si tú supieras que en ese caso me gustaría casi con tu viso, pero yo sé que es imposible. Sí, sinceramente. Yo te he abierto a cualquier petición de cualquiera de los muchachos, de las muchachas que están, bueno, en estos días hice con Yasmina Once, una milloncita que está cantando una playa, unos foturríos muy bonitos, tiene millones ahí en... Y bueno, pero sí, como te digo, porque no quiero hacer una selección, porque yo te puedo aumentar a un Raulín, a Leonardo, bueno, pero que no quiero dejar a nadie, con quien sea. Claro, claro. Eso sí es verdad. Maestro, tú eres muy humilde, tú eres muy humilde. No, yo no. Ya sé por qué Dios te ha bendecido tanto. No, pero es verdad. Uno no, como que preferencia, preferencia en todo. Porque es que la bachata es un complemento de todo. La bachata se ha hecho famosa, se ha hecho grande, ha caminado el mundo, porque es que todo lo que han puesto un granizo de arena, lo han hecho con tanto amor, con tanta fe, que se ha logrado el sueño. Y entonces dime tú, si yo comienzo primero en este fenómeno, ¿cómo no le voy a agradecer a cada uno de los que han incursionado en esta música, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional? Le doy la gracia mil veces en nombre de Dios. ¿Qué significa la bachata culturalmente para ti? La bachata culturalmente significa un conocimiento de la evolución que ha tenido. El mundo está consciente de que eso ha llegado a desarrollarse culturalmente tanto a nivel internacional, porque sí tiene mensajes de primera categoría. La bachata puede cantarle a Dios, puede cantarle, bueno, puede cantar a todo el mundo, al amor, al desamor. Bueno, la bachata es un fenómeno, realmente, que culturalmente hablando, ha llegado al mundo precisamente porque tiene las condiciones adecuadas. Mucho, mucho dicen que es nuestra mejor marca país. Efectivamente, no, no hay duda, no hay duda. Y ahora un orgullo total, el gran maestro nos va a enseñar algunas de las joyas en sus colecciones. Con muchísimo gusto. Oye, me siento orgulloso en el que tú me estés visitando, una figura medio internacional como eres tú y ya, que tenemos el mundo entero, con tu barrio, con tus cosas, tanta inteligencia. ¿De dónde estás acá? El papá tiene mucho que ver. El papá también. Bueno, pues para decirte, primero, gracias por venir. Y entonces, por ejemplo, aquí. Este, este es un reconocimiento de los dominicanos de Puerto Rico. Esto, esto de aquí abajo, es bachata entre amigos, donde está Víctor Víctor, donde está Víctor Pai, donde está, bueno, ahí hay una serie de cantantes de primera categoría. Entonces, esto fue un reconocimiento, se llama Asociación de Artistas, la relación iberoamericana, ciudad y de, en Europa. Ah, ok, guau. Un reconocimiento muy bonito. Esto, yo, un reconocimiento también en Miami. Ah, Miami. De esto, grandes dominicanos, también el reconocimiento de aquí. Este es otro reconocimiento de Gacedón, una asociación de, de, compositores de aquí. Allá, el señor Corporal de los Santos, que estuvo, un hombre, un hombre importante también con, que harán, ese cuadro que tengo, igual, con muchos usuarios. Por ejemplo, ese otro, de esto fue, ahí hasta dominicanos en Nueva York, bueno, esas son tantas las cosas que me dicen. Entonces, por ejemplo, aquel es un disco de oro, de la de Seyo Cubane. Eso fue una película, un audiovisual, Sol Caíbe, que también participamos. Aquel cuadro que tenía el mismo fue, una vez que tuvimos en el, en el, en el, donde hicimos un evento, ahí con una sinfónica, que se llamaba Luis Sánchez, vino a los Santos de la Historia, también, eso por ahí te puede decir, todas esas cosas. Hay muchas de las cosas que, por ejemplo, por ejemplo, me lo dieron a los Grammys, bien, bien, este fue el primer casante, al mérito, que se hizo aquí en el país, eso me lo togaron a mí, como el donario de la bachata, así fue la decida, esto me tiene mucho recuerdo, y te tengo un presente, ahora porque tú tuviste mucho, pero con este reconocimiento, lo abro y lo conservo, porque la verdad es que, me hiciste un gran favor, una vez que estuvimos en Mocaxica, como tienes que recordar, estas son cosas que, muy valiosas, el micro, me reconoce, con estas cosas, muy bonitas, este, Antony Santo, Antony Santo, el bechatero, me regaló, esta cosita tan bonita, que se lo agradezco muchísimo, y tantas cosas que hay, hay un libro, por ejemplo, José Manuel Torero, el bechatero de la bachata, el primer bechatero del mundo, que este libro está circulando, es una vez que arriba, hace más, también a la gente, hace más. Recientemente estuvimos juntos ahí, en la Casi Querida, donde también me hicieron, en la DIC, y que se lo agradezco mucho. Bueno, son tantas cosas que hay, con la DIC, y son, por ejemplo, aquello eran los víctores, los máster, los están estampas, con la DIC, los víctores 45, con la Tarta Aquella, como las matrices, tú eres. Historia, historia, cuando la UNESCO, declara la bachata, Patrimonio Cultural, y Material de la Humanidad, que, bueno, mucha gente, de hecho, de historias, que habló, comentó, muy bien, y muchas cosas más, que hay por ahí, que siquiera están aquí, por ejemplo, el reconocimiento, que me hace la Cámara del Congreso, que me reconoce, como también, embajador del Comisión Popular, de San Andrés, y otras cosas, que son, que no, 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 así, así, y allá en Puerto Plata, cuando fuimos a hacer, que gracias a Vitor, Vitor Minaya, que me dio la oportunidad, de darme, de ser privilegio, de dedicarme, el primer festival, de la Cacita, y en Cana. ¿Cómo te sentiste, en ese aconamiento, de la Cacita? ¿Por qué es el primer? Por eso, ser primero, siempre ser primero bueno. Sí, siempre ser primero. Sigue siendo el primero. No, y sin algo, y sin algo, recibiendo todo, con tanta humildad, por eso sigue Dios, gestionándome las cosas. Pero yo tengo una cosa por ahí, mira, que yo me deleito aquí, me pongo, me entretengo, en los tiempos que yo comence a cantar. Yo estaba aquí, con mucha historia, guapa, en la esquina del país, y esa yo la conservo, y de vez en cuando, le pongo a curar mi musicito, y me tomo un cargito, de una manera muy privada, porque no tengo que la gente me vea. Claro, Ahí está, ahí que la gente, sentimiento, en esos tiempos. bueno, son muchas cosas, unicero, 62 años, de historia. Que Dios te siga bendiciendo, y que el mundo te siga reconociendo. Ay, gracias. Vamos a regresar a la entrevista. Vamos a regresar a la entrevista. Vamos a estar bien, porque vamos a hablar de todo. Usted lo mencionó, cuando estaba mirando a tus reconocimientos, pero usted es el primer artista, o el primer bachatero reconocido del Congreso, como embajador musical. ¿Nos puede hablar un poquito de eso? ¿Cómo sucedió? ¿Qué significa para ti? Oh, sí. Karen, la licenciada Karen, Víctor Minaya, tiene mucho que ver también con el asunto. Ellos me sorprendieron, y me vieron esa gran noticia de que se me iba a hacer un reconocimiento a título de embajador de la música popular dominicana. Entonces, pues, se hizo un reconocimiento, la cámara, el Congreso aceptó, y bueno, ahí está la resolución. Esa misma es. Esa misma es. Vamos a tomar una foto más. Y eso me hace sentir muy bien. Imagínate tú. ¿Qué sugerencia usted le daría a un nuevo exponente de la bachata? Alguien que está empezando hoy. Yo quiero ser bachatero. Sí. ¿Qué tú le dirías? Bueno, yo le pido a esa persona que va a comenzar, ya conociendo este fenómeno, que ya ha caminado tan lejos, que trate siempre de grabar canciones que no lesionen a nadie, que sean canciones bonitas, hazañas, que se conviertan en poetas, para que siga la música desarrollándose, y el nivel de cultura del país siga creciendo cada día más. Porque de acuerdo a lo que nosotros cantemos, para mandarlo a nivel internacional, así mismo lo van a catalogar. Pues nosotros queremos que la música se siga enriqueciendo, y que los escritores, los poetas, que sigan escribiendo poemas, para llevarlo a canciones. Que así se ve más bonito, así es más romántico, y así se ve que hay muchos sentimientos en lo que estamos haciendo. Muy bien. Mucha gente sabe que usted fue el... Nosotros somos ADN Bachata, y a él entonces somos los promotores y organizadores del ADN Bachata World Festival, que es la primera edición. Acabamos de tener la segunda edición, pero la primera edición fue dedicada a usted, como el primer bachatero, y me gustaría saber tu experiencia, cómo te sentiste, cómo te sientes con el evento. Muy bien, agradecimiento otra vez, porque tengo que comentar a Víctor, porque Víctor Minaya es la persona, que me ha puesto a mí allá arriba. Sí, eso Víctor, yo le agradezco. Así también, Rudy, porque ustedes formaron parte también, con Bianca, y todos ustedes también apoyaron este proyecto y otras cosas. Entonces, pues eso me hicieron sentir muy bien, demasiado bien, y honrado con dedicarme el primer festival de la bachata a nivel nacional, que no se había hecho, después de haberse hecho en Francia, en España, en Europa, y después hasta en Rusia se había hecho el asunto, bueno, por donde quiera. Y aquí todavía, entonces cuando me hacen ese honor, pues yo tengo que valorarlo. me sentí sumamente orgulloso, y me he agradecido de Dios, y de todos ustedes que contribuyeron a la causa. Bueno, la última dos temas, yo se lo pregunto a todo el mundo. Ajá. Y yo no sé, estoy nervioso, porque, como tú lo vas a responder, pero vamos a ver, maestro. Ajá, no apure. Que mire, ahí se edita. La primera pregunta es, ¿cuál es tu tema de bachata favorita, que no sea suyo? O si tú puedes decir una o dos, está ok. Para que tú veas, ahí ya tú ves, eso es una, ¿cómo que dicen? Es una, capicúa que le dicen. Ah, sí, sí. Todos lados. no, no, es que yo tengo, yo tengo la particularidad, de que yo, y es de todo corazón, yo apoyo a todo el mundazo que tiene que negociar. Yo no tengo preferencia, Rudy, no, no, no me puedo decir, no, no me puedo decir, ni Juan, no, nadie, yo quiero a todo el mundo, todo el mundo me quiere a mí. Amén. Para evitar los problemas. Bueno, te la voy a hacer, pero ya yo creo que esa es la respuesta, entonces, ¿y quién es tu bachatero favorito, o tu top tres, vamos a decir? Todos también, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo no puedo denigrar a nadie, yo no puedo quitarle mérito a nadie, porque todo el mundo ha puesto los urbanistas de arena, y la bachata es todo, representando. Bueno, yo no sé qué pasa, pero bueno. Bueno, maestro, gracias por ser, eh, tan buen ejemplo de humildad, de unión, de, de amor, definitivamente, se siente, no solo, el orgullo personal, pero el orgullo que tú le tienes, a todos los demás, que han contribuido también, que no se ve muchas veces. Eso es cierto, no se ve tanto, pero uno, como no tiene nada que, que, que quitarle a nadie, simplemente lo que uno ha hecho siempre es darle, pues yo sigo dándole, con el, con, con todo el amor del mundo. Bueno. Y vamos a, a volver otra vez a los poetas, Amén. Y a los que comienzan este negocio de bachata, y a cantar los cantantes, que se consigan esas letras bonitas, que se escriban poesías, y entonces se lleven a canciones, porque eso lo necesitamos, para seguir enriqueciendo, el fenómeno musical. Ojalá que, los nuevos artistas, y las personas que siguen, en cualquier género, en cualquier, modo de vida, sigan a tu ejemplo, de poder, disfrutar del éxito de otros, y, y ser parte de un equipo global, porque al final del día, estamos, para la bachata, y para la República Dominicana. Efectivamente. Bueno, que viva la República Dominicana. Que viva la República Dominicana. Que Dios te bendiga, y que viva, José Monro. Que Dios te bendiga. Esa pareja de esposos, hace rato, nos robaron el corazón. Es verdad. Nos vemos. Para soportar el podcast, Bachata Popiwa, por favor, dele like, suscríbete, y comparte con todos los amigos, y dale a la campana, para que sepa, cuando tenemos nuevos episodios.